La semilla de reproducción natural Una vez que las semillas de reproducción natural se vuelven escasas o se extinguen, entonces las empresas extranjeras, grandes, toman el control del suministro de semillas en la región. Y como dice el dicho, quien quiere controlar el mundo, controla la tierra y las semillas. Con la escasez de semillas naturales no modificadas en la región, un grupo de agricultores del nordeste de Brasil se embarcó en un viaje a través del continente de América del Sur. No tienen patrocinadores o equipo de apoyo. Su único medio de transportación para este viaje de 10.000 kilómetros, bicicletas. Ellos se refieren a su proyecto y viaje, ciclovida. ¿Qué le falta a esta bicicleta? A esta bicicleta le falta lo que no tiene y no tiene lo que le falta. Bueno, vamos ahora a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros empezamos a percibir que la relación con la tierra era muy diferente de lo que soñamos. Vivimos en una granja ocupada por nosotros. Hemos sido parte de las ocupaciones de tierra porque fuimos empujados a las áreas urbanas. Después regresamos al campo. Hoy día, todo el planeta está en peligro con el calentamiento global y la desaparición de las semillas. Así que fuimos en la búsqueda de semillas naturales entre nuestros vecinos del asentamiento. ¿Tienes semillas de tomate? No. Entonces empezamos a visitar comunidades vecinas. Viajamos en bicicleta por 200, 300 kilómetros. En esta búsqueda de semillas. ¿Por qué ir en bicicleta? Para empezar, bicicletas están más alineadas con la autonomía. Además, ¿qué era lo que teníamos? Solo teníamos bicicletas. Siempre habíamos usado bicicletas. Además, el mantenimiento de la bicicleta es económico. Funciona aún para granjeros. Entonces tomamos el reto de cruzar las fronteras sin bicicletas. 5.000 kilómetros. Escogimos como destino Argentina para encontrarnos con los movimientos piqueteros. Y además porque las plantas genéticamente modificadas y el laboratorio de soya y todo lo demás está allá. Y entonces vi a Ignacio que venía en bicicleta y dije, eso es una locura, Ignacio. ¿Eres realmente tú? ¿Todavía estás vivo? Sí, soy yo. Voy para Argentina. Yo dije, eso es una locura. Los recursos para este viaje eran nuestra salud física, nuestras bicicletas viejas y la solidaridad de muchos compañeros. Salimos con, yo creo, 30 reales. Ni siquiera le dijimos a nuestra familia. Por miedo que la gente trataría de pararnos a ir al viaje. Porque estábamos bien sin poder de compra, sin suficientes recursos para hacerlo. Nosotros solamente creíamos que lo haríamos. Fue una fuerte disputa familiar. Las críticas del viaje fueron muy fuertes. Que hasta se sentía inseguro de ir. Yo decidí en no ir. Me parecía muy lejos de ir en bicicleta. Entendí que ellos dijeron que iban. Pero no tenían el entusiasmo. Estaba preparado para irme sin ellos. Miércoles 24 de mayo del 2006. No fue una chispa del momento que tomamos esa decisión de ir. Ya teníamos planes con nuestros hijos e hijas de hacer un viaje en bicicleta por cierto tiempo. Sin definir hacia dónde ni qué exactamente iríamos a hacer. Pero con un tema central. Una nueva relación con la tierra. Una nueva relación con la tierra. Con la biodiversidad. Fuera del mercado de la tierra. La ley de propiedad. No más transgénicos. Un movimiento alimentar. Un pacto con la naturaleza. Con la tierra recuperada. Y aquí estamos de nuevo, de llegada y de partida. Combatiendo el agronegocio para florecer la vida. Llegaremos en bicicleta en comunidades rurales. Y por la campaña de rescate de las semillas naturales. Por la campaña de rescate de semillas naturales. Esta es una lucha de rescate. De preservar, multiplicar, distribuir e intercambiar esas semillas. De crear un banco ambulante. Donde cada persona es un depositante de semillas. Donde todos sean un preservador de semillas naturales. No es nuevo. Salimos dispuestos a hacer trueque. Pero no fue nuestra idea. Ha sido una costumbre de muchas generaciones. De un sinnúmero de personas que viven en esta tierra. Esta costumbre fue quebrada. Con la intervención del capitalismo en el campo. Con el aparato gubernamental. Hoy día se puso un desafío para intercambiar semillas. Día 5. Kilómetro 160. Aquí tenemos la bola de arroz. ¡Qué rico! Desayuno. Almuerzo sería arroz con frijoles. Con frijoles negros. No encontramos otros frijoles. Solo frijoles negros. Viernes, julio 7 del 2006. Hola amigos. Les extrañamos mucho. Para nosotros, ustedes son los constructores de este proyecto. Aunque ustedes no anden en bicicleta por la carretera con nosotros, ustedes son parte del camino del movimiento hacia el cambio social. Estamos en la carretera rescatando semillas de revolución. Cuando paramos en algún lugar, siempre encontramos a alguien sensible a la cuestión ecológica. Que está haciendo también de su vida una práctica ecológica. No es coincidencia. Si no es que la gente similar se atrae una a otra, ¿verdad? Nos encontramos con Geraldo en la gasolinera. Fuimos invitados aquí para conocer de las actividades ecológicas en las que él y su familia están envueltos. Agosto 28 del 2006, 6 de la mañana. A punto de tomar la carretera. Dormimos en la gasolinera en Milagres y fuimos bienvenidos por el dueño de un restaurante, quien nos dio a comer y nos trató bien, como a cualquier otro cliente, aún sin cobrarnos nada. Yo soy Vania Cavalcante. Nací en la región central de Sorteam, Kishadá. En cuanto a mi militancia política, primero fui parte de los movimientos sociales que eran ligados con el campo. Desde entonces me salí de mi casa. Claramente habíamos escogido mundos distintos. Claramente. Aconteció que el mundo que conocía el de ellos no era el que yo quería. Aconteció que en aquella época yo era parte de un conflicto, una confrontación en la tierra de mi tío. Él era un hacendero grande, con mucha tierra, con muchos trabajadores, que trabajaban para él como esclavos. En ese tiempo yo tenía 20 años y yo escogí estar del lado de los pequeños agricultores que estaban allá en la tierra de mi tío. Yo tenía a mis dos hijos, Camilo y Sandino. Cuando hicimos la ocupación de la tierra juntos, ellos vinieron conmigo en contra de toda la familia. Yo soy Manuel Ignacio de Nacimiento. Nací en Paraíba, en la región del Alto Sertán. Nosotros éramos migrantes, trasllantes. Teníamos algunos años, ya desde sequía. Tuvimos que movernos a otras partes, donde tenían trabajo de carretera. Gracias, pues. Ve. Esta aquí se llama carreta. La usamos para mover la tierra en tiempo de sequía. Todos tenían que dormir dentro de su propio carro en vez de la cama, para prevenir que la otra no la quite. No querías quedarte sin tu instrumento de trabajo. Y aquí está Máximo. Te acarruchas así, roncando es... Es mi forma favorita de dormir. Toda mi familia es como Ignacio. Mi papá también habla solo en broma. Él tiene un gran sentido del humor. Desde que Ignacio era joven, 15 a 16 años, era un bromista. Un comediante. Mi origen es del campo. Trabajaba en el campo. Nuestra educación fue esporádica. Y nunca terminé la secundaria. Pues era parte de eventos de apoyo y reuniones. Entonces, entré en los movimientos sociales. Mi identificación... Yo soy el... Pueblo. Soy trabajador. También soy poeta. Y cordelista. Así como el pueblo es también. Canto para vivir y vivo para cantar. Para quien no sabe yo quién soy. Quien quise saber, ahí va. Yo soy fío de mi padre. Y de cierto yo nada paso. Mi nombre es Ignacio. Que se arranca, más no sale. Soy feliz... Porque mis tres hijos cargan la misma preocupación por la tierra. Y están activas en su propia manera. No en la mía. Yo tengo mi manera de tomar acción. Y ella es la suya. Pero tenemos mucho en común. Y discutimos esas cosas. Salvar la tierra. Salvar la vida. La vida. Día cuarenta y nueve. Kilómetro mil ciento ocho. Estas son semillas que han pasado de padre a hijo por generaciones. Y ellos continúan sus tradiciones de plantar y guardar. Aún con la amenaza de los transgénicos. O de los programas de gobierno, como es el caso del estado de Ceará, que induce a los trabajadores a dejar de guardar sus semillas. Distribuyendo semillas llamadas mejoradas. A pesar de esto, la gente continúa guardando sus semillas. Mira estas semillas de él. Aquí están bien guardaditas. Estamos aquí en la comunidad Semi Semi. Enseñando algunas de las semillas que juntamos. Ciclo Vida ha estado trabajando en una campaña hace algunos años de preservación de semillas. Quiere decir que la gente tendrá la libertad de plantar, tirar las semillas y plantar nuevamente. Las semillas están amenazadas por los agronegocios y la llamada revolución verde. Por la biotecnología y modificación genética para que no se reproduzcan. Don Tse. ¿Cómo era que sus padres guardaban las semillas? Doña Ivania, cuando cosechábamos, seleccionamos las semillas de frijol y arroz. Las guardábamos hasta que la lluvia venía. Entonces, cuando el invierno llegaba, abríamos aquella lata o garafa y plantaba aquella semilla seleccionada. Todos los años teníamos el cuidado de siempre guardar esas semillas. Yo tengo dos clases de semillas de frijol. ¿Puede darnos un poco de esas semillas a nosotros? Seguro. Es una forma de resistencia contra el agronegocio en que preservamos las semillas. ¿Qué le va? Si las diseminamos al máximo número de gente posible para propagar las semillas, entonces es difícil, una vez que la gente las distribuye, es difícil que se acaben. Tres compañías, Monsanto, Dupont, Singenta, representan el 47% de las semillas vendidas mundialmente en el mercado. Hemos observado que las comunidades agricultoras han sido destruidas culturalmente. Con la invasión del campo por las semillas modificadas, estamos tratando de encontrar comunidades tradicionales. Pero comunidades rurales ya no existen. El campo está desolado. Solo hay monocultura y monocultivo. Antes, cuando usted veía grandes plantillos, usted veía docenas, centenas de personas trabajando, limpiando, cultivando, preparando la tierra con el lanzador en la mano. Hoy, vos no ve esto. Vos veis una o dos personas pasando con el lanzador que cuando pasa, consigue llevar una gran área muy rápida. No se deshierva más. Solo fumiga herbicida para matar las manos hierbas. No hay relación del trabajador que conoce y ama la tierra. Las comunidades que encontramos fueron asentamientos, las granjas ocupadas por los trabajadores. Si fuéramos de regreso allí hoy, ya no queda nada. El agronegocio hizo su trabajo. Habían entre 15 y 20 familias cercanas a donde yo vivía. Ahora solamente hay dos familias que compraron todo. Lo que es prevalente allí ahora es la soja genéticamente modificada. Los bosques que estaban allí ya no existen. Todos los recursos de agua se han desaparecido. El territorio ha cambiado durante los últimos 15 años. Escuche. Ya no se puede ni siquiera reconocer el lugar. La gente se va a la ciudad y creen grandes áreas de casas improvisadas. Viven debajo de carpas y toldos, en casas de cartón, de cualquier forma posible. Lo más importante es vivir cerca de los trabajos industriales. Y así nacen las favelas. La ilusión que la caña de azúcar traerá a trabajo se termina allí. Hay una guerra entre la vida y la muerte. Y esta guerra hoy toma lugar en el campo. Por un lado, el agronegocio se roba todo, incluyendo las semillas. Las modifica de una forma en que dejan su propia marca. Y por otro lado, hay quienes quieren recuperar la vida. Quienes realmente quieren vivir. Que quieren liberarse. Mi nombre es Win Chi. De la gente nativa de los de Kisenge, en el parque indígena de Xingu, en el 1994, en el estado de Matagroso, empezó la deforestación para sembrar la soya. Para entonces, quedaba mucho del bosque, ahora hay más deforestación de la que nunca había habido. Y ahora, ya no se pueden encontrar bosques como los que había en 1994. Desde entonces, todo se ha cortado o talado. Había muchos, muchos árboles. Pero ahora, prácticamente no queda ninguno. Es muy triste ver esto, y es muy preocupante. En nuestra región, hay Bun Chi, Cargill y ADM. Estas son compañías que trabajan con la gente que siembra la soya. Mi nombre es Ismael Oliveira. Soy parte del MST, Movimiento de Trabajadores Naturales y Tierras de la Región Amazonas. He visto muchos incentivos en la región Amazonas para las plantaciones de soya. Esta práctica ha llegado muy rápido y es extremadamente problemática porque ellos se apoderan de todo y deforestan el área sin dejar reservas o áreas protegidas. El objetivo de ellos es limpiar todo y dejar grandes áreas abiertas de terreno para sembrar soya. Aquí es donde llegan los grandes negocios, grandes organizaciones y grandes comprobados, quienes compran esas tierras. Pero los efectos son a nivel del suelo, porque hay gente local y nativa que vive allí. También hay especies nativas, sin mencionar los habitantes de las orillas de los ríos, quienes no tienen documentos de la tierra donde viven. Y nada para proteger su forma de vida o los límites territoriales que siempre han utilizado. En el momento que alguien llega y dice que es el dueño de esa área, pues los echan a la calle. Muchas compañías de agronegocio han invertido mucho en investigar cómo adaptar plantas para sus pesticidas que han patentado. Entre unas de ellas podemos mencionar Singenta, Novartis, hay muchas otras, pero principalmente Monsanto. Monsanto es el gran monstruo con muchos afiliados y muchos nombres diferentes. Donde sea que no haya mucha simpatía hacia ellos, solamente usan un nombre diferente. La propaganda que hacen es bien poderosa. Por ejemplo, en El Globo, que es un canal de televisión importante. Usted puede estar viendo un comercial o anuncio de Monsanto. Y confundirlo por un anuncio de propaganda ecológica. Una promesa de un paraíso y de salvar las tierras. De alimentar al mundo y ellos están ahí para salvar al mundo del hambre. Lo que no aclaran a través de los medios son los efectos que tienen para la salud. Y nosotros tememos que hay efectos colaterales terribles. Llegando al río San Francisco. Casi no queda nada. Fue una gran comida, pero llevamos el peso solamente en nuestros estómagos. No nos queda ni siquiera un kilo de comida en nuestro equipaje. Nosotros repetimos eso. Llevar el peso solamente en nuestros estómagos. Nosotros siempre hemos apoyado la lucha por la tierra. Trabajando con muchos movimientos sociales, muchas veces con el MST, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Fue un llamado a la lucha muy fuerte para los trabajadores. Y toda la energía fue a la lucha por la reforma agraria. Esta campaña es antigua. La lucha por la tierra como fuente de vida. Tierra para los que trabajen. La gente está motivada por el deseo de poseer la tierra. Y llega el momento en que los trabajadores son suficientemente fuertes para realizar este deseo. Nos encontramos con los compañeros aquí, en la finca ocupada por los trabajadores, Nova Cachoeirinha. Un proyecto agroecológico que Wilson, que hace parte, puede decirte más al respecto. Yo pienso que todo el que lucha por la reforma agraria ve la tierra como el instrumento principal de la liberación. Liberación de la opresión. Porque de ahí usted puede producir su autosubsistencia material. No somos sin tierra, mas tenemos dignidad y queremos tierra para nuestra libertación. La nuestra lucha es para vencer, para vencer. Vamos plantar otro país, otro país. O nos lo debe ocupar, producir, organizar para ser feliz. Al final de la década de los ochentas, hubo una gran efervescencia de movimientos rurales y luchas de tierra. Para nosotros, la tierra es la trinchera al comienzo de la batalla. No al final. Es el espacio político ocupado por los oprimidos. ¿Cómo creamos autonomía en el campo? En un sentido, somos autónomos. No queremos aliarnos ni servir a la clase dominante. Vemos al Estado como un instrumento, una rama de la clase dominante. Usada para dominar y oprimirnos. Con varios movimientos, estamos apoyando a la comunidad de granjeros, quienes son descendientes de esclavos escapados, en la ocupación pacífica de una plantación. Hemos llegado a la plantación a hablar con el gerente, pero nos saludó, nos recibió con varios tiros. De un rifle de alto calibre, alrededor de 100 disparos. Mercenarios armados dispararon hacia los obreros anoche. Le dieron a varias personas. A mí me dispararon en el brazo derecho. Y fui internado en el hospital. La bala ancha, pero por aquí, y salió por el otro lado. Una bala grande de rifle. La tierra es la base de toda la vida, todos los seres, desde microorganismos hasta los maestros. Para la tierra, no percibes una relación jerárquica. Compartimos esos principios de la horizontalidad y antihierarquía. No permitiendo que otros te digan lo que hay que hacer, o diciéndote a otro lo que tiene que hacer. Las bicicletas ayudan con esto. Porque usted guía, usted maneja. Una nueva relación implica un cambio de vida. Un cambio completo de hábitos y de actitud. Este es un árbol de moringa. Puede comer sus hojas, como una ensalada. Tiene vitamina C. Puede hacer jugo de él. Es difícil separar a Ignacio, mi amigo. Ignacio, mi compañero. Ignacio, el payaso. Ignacio, con quien discuto. De Ignacio, mi amante. Él es todas esas cosas en nuestro camino compartido. Durante 20 años, hemos sido parte de movimientos relacionados a la tierra. Hemos sido amantes por 11 años. Vivimos en la misma casa y yo siempre le digo a la gente que si en algún momento nos separamos y decidimos no estar en el mismo lugar, cada cual tiene otras relaciones, para mí nuestra amistad, nuestro compañerismo permanecerá siendo muy fuerte. Compañero es un concepto muy amplio y muy profundo. Desde aquellos que comparten una batalla, que luchan juntos y se llaman el uno al otro compañero, a personas que están en una relación afectiva o sexual, que viven vidas unidas en todos los sentidos, aquellos que completan el uno al otro pueden llamarse compañeros. Así que somos compañeros de muchas formas. Y nos completamos mutuamente en casi toda manera. LLEGANDO A BRASILIA Antes de llegar a Brasilia sentimos el toque fuerte de desesperanza. Llegan a Brasilia sin dinero, sin comida, sin haber dormido bien durante varios días. Y desesperados mandan un email con una fuerte crítica política, diciendo que con las personas más humildes habían encontrado solidaridad, pero que con los movimientos, los que tenían afinidad, no recibieron ningún apoyo. El email decía, no tenemos más dinero, no tenemos más comida. Fue el único momento en que realmente pensé que no esto iba a funcionar, que ellos tenían que regresar. Antes de llegar a Brasilia sentimos el toque fuerte de desesperanza. ¿Será que estamos solos? Octubre 2 del 2006. Entonces, paisanos, estamos en Brasilia. No tenemos suficiente dinero para publicar los informes, justo como en nuestras fotografías que no podemos desarrollar. Además, ya no tenemos más rollos de fotos. Hemos recibido bastante ayuda en la carretera, principalmente de la gente más humilde. Sin embargo, estamos solos enfrentándonos a las estructuras burocráticas y no hemos recibido ningún apoyo, aún ni de los compañeros en los movimientos, que dicen entender la importancia de esta actividad. Cuando hicimos el llamado, la gente se acercó. Y también recibimos apoyo de varios grupos. Cinco meses y hemos estado viajando a través de Brasil como parte de la campaña de rescate de las semillas naturales, reuniéndose con hermanos y hermanos y con la biodiversidad. Y esperamos reunirnos con nuestros hermanos campesinos y hermanas campesinas que también se encuentran en desalojo de sus tierras por las grandes compañías del agronegocio. En nuestros ojos, en nuestro camino a la resistencia, en la construcción de un mundo mejor, las fronteras no existen. Para nosotros no existen los paraguayos, no existen los argentinos, no existen los brasileños. Rompemos este esquema de lógica de la mercancía. Regresamos a llenar las carreteras con la perspectiva de la resistencia y de un mundo diferente. Estamos acercando una comunidad de campesinos y vamos a ver lo que encontramos allá. Los aviones pasan empolvando estos bosques protegidos y los cultivos y a los animales y a todo. Quería preguntarle a Doña Celia cómo era cuando ella vivía aquí antes y cómo soy con toda la soya y las fumigaciones tóxicas. ¿No se puede explicar otra vez? Mamá, ¿cuándo es? ¿Esa pandemia ya tiene tiempo hasta con problemas de soja? Antes de esa, con ángeles. Sí, sí, sí. Antes era más lindo, pero ahora parece que va a peor. La soja y todo. Ahora sí que hay muchas enfermedades porque entra ese veneno. Después de eso, muchas enfermedades para criatura, para nosotros como viejas, todo. Uno se enferma y no puede ir al doctor. Pero sí tiene que ir porque ya no puede sanarse con remedio castellano. Uno ya no se puede sanar porque ya no confía más en él por causa de los clóxicos. Porque nosotros plantamos las plantas medicinales y ahora ya están contaminadas. Por eso los indios están abandonando la selva y están entrando en busca de salud. Todavía quedan campamentos en medio de las grandes extensiones de cultivo de soja donde los aviones pasan fumigando con pesticidas. Estos árboles aquí fueron sembrados por estos campañeros para tratar de prevenir que estos pesticidas se pasen acá. Ustedes están hablando de un compañero que murió a la edad de 40 años como consecuencia del uso de los pesticidas. Acá. ¿Cuál era su nombre? ¿Lo recuerda? Román Santi. Román Santi. Hay un estimado mundialmente aproximado de 3 millones de casos de envenenamiento por pesticidas anual. Esto causa un exceso de 250 mil muertos según la Organización Mundial de la Salud. Soñé con una tierra libre con miel, leche, abundancia Luego el agronegocio acabó con nuestra agricultura Ahora transgénicos demuestran de ser algo terrible Acaban con las semillas que sombramos para comer La tierra del agronegocio destina nuestra función Alcozoio y biodiesel para demanda y exportación Bien Y para lo que se refiere al agrocombustible como el biodiesel existe mucha prensa sobre la crisis de aceite Entonces quien quiere podrá producir algo que puede sustituir el combustible fósil intensificaran la exportación de este potencial Grandes trayectos de tierra han sido decenas para producir caña de azúcar y el alcohol sobresale como combustible Y en nuestros asentamientos rurales no estamos seguros Tanto puede haber la expulsión de la gente Llegaron y ofrecen dinero Hablan con los agricultores individualmente Ofrecen a uno aquí a otro allá Preguntando cómo puede justificar producir menos de lo que esta tierra puede producir bien para el biodiesel Esto también incluye el gobierno del estado Tiene programas allí de financiamiento Tengo una pregunta sobre los subsidios agrícolas por parte del gobierno para las granjas ¿Y cómo se relaciona políticamente con la reforma agraria y el biodiesel? ¿Qué es lo que se relaciona con la agricultura? ¿Qué es lo que se relaciona Bueno El gobierno federal nos ha dado incentivos para la producción de plantas para para biocombustible para que esto sea una solución para la agricultura familiar Al inicio esto incluye pequeñas parcelas evidentemente algunas grandes productoras están interesadas y pueden tomar ventaja de esto no está prohibido El proyecto suena bueno al comienzo para atraer los agricultores con incentivos y luego más adelante pasa la apisonadora a la fuerza Yo siento amenazada Temo por el ambiente y por nosotros los agricultores quienes hemos luchado por la tierra por su liberación Estamos en nuevas batallas para prevenir la toma de los biocombustibles acá Sabemos que será una guerra grande porque tienen al gobierno y al mercado a su lado tienen a dueños de negocios y plantaciones comprando la tierra todo será para la plantación del biodiesel ¿Biodiesel? Sí Imagínese cómo será cuando se convierta en aceite de biodiesel puro Imagínese la demanda para sembrar plantaciones como aceite de castor soya algodón y de muchas otras clases como el girasol para hacer biodiesel El monocultivo será el rey Los campos serán tomados por plantaciones para aceite y no para alimentar la humanidad esta mañana ya hemos recorrido 22 kilómetros y no comimos nada antes de salir trajimos solo maca uva que encontramos ayer frutas pequeñas y un poco de miel ahora vamos a entrar para Argentina y un poco y un poco Y nosotros conseguimos pasar con un poquito de semillas criollas de soya. Acabamos de cruzar la última barricada, entramos en pulsada. Ahora nos vamos a Buenos Aires. Día 173, kilómetro 4970. Esperamos reunirnos con nuestros hermanos y hermanas, quienes han mostrado tanta resistencia, y luego el viaje de regreso, llevando mensajes y conversaciones que tuvimos acá. Arrancamos con el pie en el pedal, para la pequeña distancia que nos falta para llegar a nuestro destino final. Al llegar a Buenos Aires, mi llanta ya no rodaba. Daba saltos, tenía tantos parches. Pero pudimos llegar a Buenos Aires con las mismas llantas que con las que salimos. ¡Gracias! 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 Ahora hemos logrado gran parte de nuestro viaje Para reunirnos con nuestros compañeros piqueteros Lo que era una de las principales razones de la visita a Argentina Hasta que al final lo logramos Quedamos en llegar a las 6 en punto Llegamos a esa hora exactamente Ni un minuto más, ni un minuto menos Cuando llegamos, nos recibió una caravana de niños montados en bicicleta Aquello nos animó mucho Me siento muy animada a desafiar aún más este sistema Y decir que no es posible este mundo que nos han impuesto a los seres Posible es el mundo que soñamos Y construimos con nuestras manos En el encuentro con compañeros La tierra aquí, ¿cómo fue comprada? ¿Cómo? Fue ocupado La tierra aquí fue ocupada Creo que a través de una ocupación El grupo hoy produce aquí Trabajando así, hacer nuestro propio semillero Para poder ya no depender de nadie De necesitar que nos alcancen semillas Poder manejarlo nosotros Y además así seleccionar qué plantamos De acuerdo a lo que nosotros también comemos Vamos a la segunda Día 238 Kilómetro 5,450 5,067 kilómetros de casa Estas son las semillas de Montevideo, Uruguay De la comunidad de La quinta del barrio Tranquilos con las dientes, rapen un poco más Serviendo los carnavales, plantando, plantando pa' comer No queremos transar, no queremos transgénicos Preparamos nuestras propias semillas, semenchi O como quieras otra vez que con las genchi Ya sabes, buena, buena, buena alternativa de vida Diferentes estilos, comunidades Solo quiero plantar pa' comer Quiero tener los míos No quiero que me vengan a explotar No quiero patrón con un lástigo Que me manden No quiero sufrir La clavitud ya se abolió No quiero patrón que goce con mi sudor No quiero ver los lástigos marcados en mi espalda Tranquilos laburando mano a mano con mis hermanos Escof rural Pa' Brasil, Uruguay Ya sabes lo que hay Volvemos a Brasil por Aceguá Fuimos por esta vía aquí Entramos en un asentamiento por aquí Fuimos a Candiota y Ulia Negra Donde está el Bionatur Después Fuimos para Bajé Donde está el PEP Que es una escuela de bioconstrucción Mañana Habrá una demostración Es el día 8 de marzo El día internacional de la mujer Y el día que llega el presidente Bush Tenemos una manifestación mañana en Puerto Alegre Las mujeres están manifestando El tema de la marcha del 8 de marzo de este año Fue la soberanía alimentaria y contra el agronegocio De ahí Las mujeres comenzaron a observar Cuál es la forma de agronegocio Que más ha impedido el avance de la agricultura del campo en cada estado En Pernambuco Las mujeres atacaron el monocultivo de la caña En San Pablo también Aquí en el Río Grande del Sur Los blancos fueron los desiertos verdes Porque hemos visto que donde los eucaliptos y los pinos avanzan Las primeras personas expulsadas son las mujeres Las mujeres atacaron el monocultivo de la ciudad Y la gente se hizo que no se les va a hacer Las mujeres atacaron el monocultivo de la ciudad Y la gente se hizo que no se les va a hacer Y la gente se hizo que no se les va a hacer De este viaje uno sale transformado también No es un sacrificio, es una alegría, porque cada encuentro y cada experiencia nos transforma. La fuerza que tenemos no es solo nuestra, sino de todos los compañeros y compañeras que desafían este sistema. Domingo 20 de mayo de 2007. Nos despertamos en la casa de Wellington y Handa. En la reunión de las mujeres hablamos de los objetivos de nuestro proyecto y cantamos nuestras canciones. Arlete nos habló del Centro de Agricultura Alternativa, como a 40 kilómetros más allá de Montes Claros, que tiene varios programas educativos e incentivos para la preservación de semillas. Decidimos visitar el Centro de Agricultura Alternativa. Aquí no usamos pesticidas o fertilizantes químicos. Solo usamos abono natural orgánico. Y aprovechamos todo lo que sea materia orgánica. Lo que antes era botado quemado, ahora lo usamos en el abono vegetal. El banco de semillas funciona aquí y lo vamos a ver. Son sementes naturales. Naturales, crioula. Estamos viendo aquí un sistema de cultivo agroforestal. Muchas personas no creen que sea posible sembrar, sintolar y quemar los árboles. Pero aquí se puede ver que es perfectamente posible. Allá tenemos bananal, hay huertos aquí. Tenemos varios tipos de cultivo. Lo importante es hacer una apertura, podar unas cosas aquí y otras allá. La tierra se va recuperando y conservando. Podemos rescatar la tierra en el Nordeste. Y a partir de allí se puede crear una nueva relación con la tierra, donde la biodiversidad pueda existir nuevamente. Nuestra lucha no es solo contra los transgénicos, es contra los agronegocios. Pues son los agronegocios los que traen los transgénicos, los híbridos y la deforestación desmesurada. Y seca las fuentes de agua. El Centro de Agricultura Alternativa está en el proceso de producir biocombustible dentro de un sistema de rotación de cultivos. En vez de tener un monocultivo de algodón, o un monocultivo de ricino, o un monocultivo de girasoles, se incorpora esto a la rotación de cultivos en cada propiedad. Por el hecho de que nuestros hijos no vinieron, tenemos que marcar un día para llegar. Jueves 13 de junio del 2007, tenemos que apurarnos, tenemos que llegar pronto. Mi hijo Sandino necesita una cirugía, y por lo que nos dijeron los doctores, están esperando que yo llegue. Sandino y Camilo también siempre reafirmaron que sí era importante para la recuperación del planeta, que ellos entendían. Cuando ellos decían que estaban en tal lado, que estaban en Angeltina, y así por el estilo, me quedaba pensando que iban a llegar pronto a casa. Pensaba en mi papá, y me daban ganas de llorar. A veces los extrañaba más, y me daban más deseos de verlos, cuando quedaban en llegar en un mes. Y pasaba ese mes, y no llegaba nadie. Siempre los extrañábamos, pero siempre creí que iban a hacer el viaje. Y pensé que eran unos guerreros con el valor de hacerlo. Aún extrañándolos, admiraba, admiro mucho esta lucha. Esa bandera que han plantado por la ecología, y por todo. 10.000 kilómetros. 30 de junio del 2007. Estamos en nuestra casa. Hemos llegado. A las 9 de la noche, entramos a la casa grande en el asentamiento. Todos nos estaban esperando. Mucha alegría en nuestra llegada. Ignacio vio a sus tres hijas. Vimos también a Diasis, Aurí, Lourdes, Nonato, otras personas de la comunidad. Y todos los jóvenes de nuestro grupo de teatro, Caricultura. Lo logramos. Fueron 12 meses de distancias, angustia, alegría, de extrañar a nuestros seres queridos, y ansiedad de encuentros en el camino, y de sesiones de llanto y desencanto. Hemos cerrado este primer gran ciclo. Y a pesar de los muchos riesgos, logramos volver a casa con vida. Es un momento mágico para nosotros. Y recordamos las dificultades que confrontamos en el viaje. Durante un año de estar pedaleando, de nostalgia, de estar lejos de la familia, estamos agradecidos de haber llegado con semillas en nuestras manos. Entonces, al regresar y poder poner en la práctica, lo aprendido del viaje. Aquí en la realidad, en la que estamos viviendo, en este asentamiento, en la finca que está ocupada por los trabajadores. Son maíces diferentes. Se puede aumentar el número de semillas en esta región. Estamos haciendo eso, dándole un poquito a cada uno. Las semillas son así. Crecen en un sitio, pero no en otro. Por eso es bueno, mientras más personas guardan sus semillas, pueden estar contribuyendo a la preservación. Ciclovida lo consideramos es una actividad constante de cada ser. No es un trabajo, no es una aventura, no es un momento, no es solamente un viaje que hicimos de bicicleta. Creo entonces, hay que buscar el control de nuestras vidas, tener autonomía. Tenemos que entablar una batalla aún con nosotros mismos. Podemos unificar también varias iniciativas, actividades diversas por el mundo. Si juntamos un movimiento mundial grande para la recuperación de la vida, recuperación del planeta, en esta búsqueda de la autonomía general, está claro, hay que buscarlo con mucha fuerza. Tenemos que crear movimientos para eso, movimientos autónomos, fuertes, que toman ese rumbo. Que podamos tener más autonomía en lo cotidiano. Todos los seres cumplen un ciclo. No tienen principio, no tienen medio, y no tienen fin. ¿Cuándo comenzó? Ah, son tantos y tantas cosas que fueron mal. Somos un poco de la ciclovida que el mundo ya es. La vida tiene un ciclo. ¿Quién es que no tiene? ¿Quién es la mejor forma de hacer lo bien? Andar por todo lado, para hacer la ecología. Andar de bicicleta de noche y de día. Y aún no tienen tiempo para la poesía. Actúe ahora. Ciclovida.org Y de bicicleta de noche. ¿Quién es el giro de la cintura? Y de bicicleta de noche. ¿Quién es la mejor forma de hacer lo que nos enseñó? A la cintura. A la cintura. I de bicicleta de noche. Yo voy a plantar Yo voy a plantar Yo voy a plantar